En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se desarrolló el conversatorio Hablemos de Zona Económica y Social Especial, en donde se socializó el proyecto de ley que fue sancionado en días pasados por el presidente de la República, Iván Duque, que convierte a Barranca Bermeja en un sitio estratégico. El alcalde distrital habló de los beneficios de esto, ya que se promueve la inversión nacional y extranjera. Barranca Bermeja es hoy la ciudad más atractiva para la inversión en Colombia. Tenemos el estatuto tributario, tenemos POT, tenemos el río Macadena, tenemos toda la tributación más importante porque se elimina el impuesto de renta, el impuesto más gravoso para las empresas por 10 años, el 100% en los primeros 5 y otros 5 años el 50%. A las empresas industriales, comerciales, de salud, de turismo y aquellas que trabajan en la agricultura. Hay unos procedimientos, por supuesto, hay unos caminos que recorrer, hay unos requisitos y todo eso lo vamos a estar haciendo sensibilizando a cada uno de los sectores. En el evento estuvo como invitado Jorge Enrique González, viceministro de Desarrollo Empresarial, quien expresó que esta es una gran oportunidad para el puerto petrolero. Barranca Bermeja como distrito se asemeja a cinco departamentos del país que tuvieron este régimen, durante un tiempo ya está vencido para ellos, arrancan dos ciudades a través de esta nueva normatividad, Barranca Bermeja y Bucaramanga. Creo que son ciudades que digamos que tienen esa necesidad de equidad frente a estos otros territorios por su productividad, por sus condiciones, por su potencialidad que tienen igualmente y garantizar metiendo una reactivación mucho más fuerte en su sistema económico. También estuvo en el recinto como uno de los ponentes de este proyecto, Óscar Villamizar, representante a la Cámara y quien estuvo al frente de esta iniciativa en el Congreso de la República. Señaló que este fue un esfuerzo con el que se busca que se invierta en la ciudad. Señaló que este es un gran esfuerzo con el que se busca que se invierta en la ciudad. Creo que no solo es una realidad esta ley, sino que va a ser una realidad ese impulso económico que va a tener Barranca Bermeja, va a ser una realidad esas nuevas oportunidades de empleo y va a ser una realidad ese alíbrido tributario que genera las zonas económicas, sociales y especiales. Cero renta en los primeros cinco años y el 50% del impuesto de la renta en los cinco años siguientes. Este es un esfuerzo muy grande que hacemos desde el Congreso de la República, pensando en que ellos puedan venir a invertir en Barranca Bermeja, que los que están haciendo inversiones se queden y generen más empleo. Con este proyecto se le garantizará a quienes inviertan en Barranca Bermeja menos impuestos y más oportunidades para los empresarios y emprendedores. En el evento hizo presencia comunidad en general y empresarios de la ciudad a quienes se les dio a conocer cada detalle de esta oportunidad.